Y en exclusiva te lo estoy diciendo, GS lo dijo primero, van a empezar a editar los libros en PDF, van a empezar a editar los libros digitales. Y en exclusiva te lo estoy diciendo, GS me puse a pensar, una de las consecuencias, bueno además de que ya sabes que se colapsa absolutamente todo, pero una de las cosas bien importantes y bien interesantes que decían es que se borraban los discos duros, se borraban las tarjetas de memoria, se borraban los servidores. O sea, no quedaba absolutamente ninguna huella de lo que fue la información en tu computadora, en el disco duro, en la nube, adiós todo. Y hay dos cosas que yo dije, ¿qué pasaría en este y este caso? Y los primeros fue la información. Tú tienes muchos libros y por comodidad nos hemos vuelto, yo pienso que una de las cosas que pueden destruir al ser humano es la comodidad, la búsqueda de comodidad. Te podría explicar y ampliar mucho acerca de este tema, pero no es el espacio y no te quiero borrar con ello. El caso es que por comodidad tenemos todo digital, pero no contamos con un cyber poligon, no contamos con un evento como un Black Swan que borra absolutamente todo. Y esto afecta muchas cosas. Esto afecta las finanzas, por supuesto. Imagínate que en tu cuenta de banco de repente al siguiente día ya no hay nada. Por eso, el segundo, la segunda cosa que había pensado, muy interesante, es también el blockchain. Porque supuestamente el blockchain, después de un apagón o después de todas estas cosas, como el blockchain está copiado en todos los servidores, prácticamente en todas las computadoras con internet o que tuvieron internet, o sigue en algún lugar va a estar. Cuando tú actives otra red, o sea, se puede montar en otra red, en otro internet si le quieres llamar así. Y es algo fascinante, porque entonces en un evento así, tú vas a tu banco y metes tu tarjeta y ya no hay nada, literal nada. Imagínate los ahorros de tu vida evaporados en un segundo. Pero por ejemplo, esta parte es muy interesante del blockchain. Pero una de las cosas, y de lo que estoy hablando aquí, no me quiero ir por las ramas, es de la información. Los libros, cada vez más vas a... Existe esta... Y no es una conspiración, esto es una obsesión desde mucho tiempo atrás. Existe una obsesión del ser humano con controlar la historia, con controlar los hechos. Si tú controlas la narrativa, controlas la percepción. Y al controlar la percepción, controlas la realidad. Entonces hay un interés, siempre ha habido este interés, de borrar la historia, o de modificarla a su antojo. Como dice el dicho, todos los que tuvieron clases de historia, la historia la escribe el vencedor. Es cierto. Pero muy importante es que entendamos esta perspectiva que te estoy diciendo. Porque realmente, la información más importante que tú y yo no podríamos prescindir, es la que tiene que estar respaldada en papel. Y no va a pasar mucho tiempo, y en exclusiva te lo estoy diciendo, GS lo dijo primero. Van a empezar a editar los libros en PDF. Van a empezar a editar los libros digitales. Cuando tú te levantes un día en tu Kindle, si algo es lo suficientemente, o mejor dicho, políticamente incorrecto, te vas a despertar y van a acabar cambiando un párrafo. O una palabra, o un texto, o ya no va a haber una página, o un capítulo ya no existe, o un libro ya no existe. Si pasa con los videos, es tan fácil. ¿Cuántos no me decían, oye Jerry, dónde están los videos de qué buscar en una mujer? Que por cierto están en mi podcast. Si los quieren ver, están en el podcast. ¿Dónde están? Bueno, pues así, de un sopetón, se pueden ir. Y pasa con los videos, ¿qué te hace pensar que con los libros no va a pasar? Entonces, la información más importante está en los libros. Y está en clases como las que nosotros tenemos, por ejemplo. Nosotros ya tenemos respaldos de esto y tenemos la manera de asegurarnos de cómo, aunque suceda esto, van a seguir estando. Pero eso no lo voy a decir aquí, porque es algo que costó mucho trabajo encontrar cómo, y además es algo que va a ser después un servicio. Entonces, bien importante el tema de los libros. Esto que tú ves como, ay, qué rudimentario, qué hueva, yo escucho audiolibros, etc. Entonces, créeme, si algo soy, es precavido. Entonces, eso no quiere decir que nunca vaya a fallar en nada. Por supuesto que no, no estoy diciendo que sea perfecto. Pero créeme, cuando veo una tendencia, tú lo sabes, te aviso de la tendencia. Y no tarda mucho en suceder. Entonces, vas a empezar a ver cómo es que editan libros. Si ya hay libros prohibidos, tú dices, ay, pero lo consigo en PDF. Eso es lo que quieren que pienses. Eso es lo que piensa el ingenuo. Porque tú dices, ay, pues qué chingón, ya tengo mi disco duro lleno de cosas. Así, en menos de un segundo, no te dio tiempo de nada. Ya no existe. Muchos se creen muy inteligentes por hacer esto. Yo incluido pensaba que era así. Y cuando me pongo a pensar en lo que podría hacer, digo, esto es canijo, ¿no? Esto nos pueden, en un segundo, algo que esté prohibido. Ya pasó, por ejemplo, yo no soy, esto lo digo con todo respeto para las personas que profesan la Biblia, son católicos o cristianos. Pero la Biblia que ustedes conocen, muchos de los que ustedes conocen, por ejemplo, que es King James, esa no es la Biblia original. Esa es una Biblia que se editó. No estoy diciendo que sea bueno o malo, no lo sé. Eso a mí no me corresponde a juzgarlo porque no es mi fe. Eso tú, que si tú es que tú profesas esa religión, tú me podrás decir quizás qué opinas. Pero de que no es, no es. Ha habido, por ejemplo, otros escritos como los papiros, los escritos del Nag Hammadi. ¿Cómo sabes que no se intentaron desaparecer? Aparecieron escritos de milagro en un jarrón. Pero ¿cómo sabes que no hubo alguien que intentó borrarlos? ¿Qué crees tú? Vaya, el efecto Cyber Polygon, de lo que te estoy hablando, ya sucedió. Ese Black Swan, ese cisne negro, ya sucedió. Que no es ningún cisne negro, alguien lo puede provocar. Más bien, yo te puedo decir que lo van a provocar. Ese cisne negro, ¿qué es? ¿O cuál fue? La biblioteca que se quemó en el Tibet. Más grande que la de Alejandría. Y la biblioteca de Alejandría. Ese reset ya pasó. Ya ha pasado. Pero los humanos somos necios y somos tontos. Y somos soberbios. Nuestro peor error es que somos soberbios. Pensamos que eso no nos va a pasar. Entonces, como te digo, nuestra peor situación es la comodidad. Porque eso es lo que va a ser nuestra ruina. Entonces, esa es una de las razones, además de otras que te voy a decir ahorita que haga el unboxing. Esa es una de las razones por las cuales no tenemos libros digitales. Los libros que nosotros tenemos son libros que son una experiencia leer. Desde la textura, desde el olor, desde la apariencia, desde no solamente el cambio de portada, papel, etc. O sea, ¿por qué crees que son dos libros como este? Porque este lo vas a leer en la noche, no cansa tu vista, hablando de higiene del sueño. Y este es el que puedes anotar, escribir y hacer lo que quieras y es para edición de día. Te va a rebotar la luz en lo que quieras, pero lo vas a poder leer de día sin que te canse. Los que son lectores saben que se agradece un libro así. Entonces, por eso es que están diseñados de esa forma. Están diseñados para estimular los cinco sentidos en el momento en el que los lees.